No te vas a poner ahí, que asuma y arrestar, man. Sí, papá. No es como química con matemática. Ya, que era. Yo, que... O sea, sería pretty que hicieran un juego donde tú tuvieras todos los químicos y estuvieras enfrente ahí para mezclar el que tú quisieras con el que tú quisieras. Yo te lo preguntaba tú, pero dirías que sabe, abuelo. Porque no dirías que sabe. No enviada, abuelo, un juego de VR. Sí. Calaverga. Yo. Yo. Poco escodido y número. ¿Qué es eso? Colored flags are scattered ¿Qué? Over the side of the trash bin Seems there was a small potty here Mierda As in water, face reflects face So the heart of man reflects man ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Mother is watching her son Son is too scared to look at the man The man is staring at the boy Sí, pero The boy is too scared to To look at the man O sea que Hacia donde está mirando el boy Hacia la pared Oh, sí O sea que O sea que es verdad I'm the man Let me show you I'll be the man Ya Cállate la boca A1 A1 Look 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 Bergentong ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Una caja ordinaria de matchs, debería ser capaz de apagarlarlas. ¡Oh, fíj! No entiendo, aquí enfocan 4 4 líneas, acá son 5, no puede ser Ah no, son 4 también Y si la miro desde aquí Aja, la de arriba de la esquina A cleaver that is stained with the blood This knife and meatloaf on the table remind me of a horror movie plot A1, C3, carbon 3, estos son No, no creo Yo pensé que eran elementos de la tabla Periódicos, pero no No, no creo No, no creo Tres números 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 de repente no 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 ¿Qué es lo que se puede abrir? No, as in water, face reflects face, so the heart of man reflects man. Ah, tienes que agarrar el hacha y cortarle la cabeza que está ahí. ¡Qué huevo! No, no es contigo, no es contigo. ¿Cómo no queda? Está bueno, claro. ¿Qué es lo que se supone que se va a hacer con eso entonces? ¿Qué es lo que se supone que se va a hacer con eso entonces? Pues... no sé. Siempre hay que ir ahí. ¿Eh? Depende, depender a agarrarlos. ¿Eh? 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 Al optimismo... No, no, no no! No, no, no. No, 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 no! Sujiste una huella, bella. Sonata мелaca. Sí opone fornice al…… Eso vamos a apostar al cabo. Música ¿Por qué miras esa mierda de arriba? 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 ¿Qué número raro? ¿Qué número raro? Yo digo no puede ser ¿Y qué importa? ¿Qué plato? Ahí en la nascena El papel ese que está ahí El agua 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 en 12 minutos 200, 150 y 125 en total 350 más 125 475 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15